Esto es Dos Minutos de Noticias. Este curso se dicta abierto a la comunidad. Es un curso que puede hacerlo cualquier persona sin límite de edad y también es un curso que realiza el voluntario de Cruz Roja Argentina como parte de su capacitación dentro del movimiento de la Cruz Roja. Esto fue Dos Minutos de Noticias.